qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bienvenidos a pruna show games bienvenidos a criatura el app de su demo vale la verdad es que este juego lo tenía aquí desde junio pensado que pensando que ya no podía jugar a la demo pero veo que en teoría sí aunque no así sí sí vale a ver es un juego en el que tienes que crear monstruos fantasmas bueno criaturas no en teoría lo que no tenemos no está en español así que vamos a no enterarnos de absolutamente nada ya veréis vale bueno no hemos tocado nada aquí tal veis como no podemos jugar aquí puedes cambiar el idioma mira en japonés vale entonces si existe aquí start start es que no lo con esta letra no se me una mierdis bueno es que es más si entras en la web del juego en la web de propio steam en la página del juego de steam no hay no existe la demo ya lo que pasa es que no te la puedes descargar pero si ahora tenías como que sí que puedes sabes entonces es curioso es curioso bueno pues nada vamos a jugar a vale como tengo el mando conectado me sale que puedo jugar con el mando vale vale sí muy interesante el tutorial que no voy a leer usted tiene mejores gráficos de lo que me esperaba vale vamos a jugar con esto aunque yo creo que es mejor con un teclado de ratón eh uy tiene mejores gráficos de lo que pensaba vale sí mejor con esto esto que es un huesito vale esto es un tío porque parece que tenga zoom la cámara joder nos da la sensación de que joder vale la almacén tenemos que coger substancia del almacén pero dónde está el puto almacén esto es el almacén vale estos no a mí esto es para criar bichos vale aquí esto es el almacén vale será esto no vale aquí aquí vale perfecto vale no por ti sin ingrediente sin duda vale que tenemos que añadir filda lembic que que me estás con tener que significa eso a vale ahí no para tener que poner aquí vale se ha hecho gigante vale ahora hay que añadir más mierdis aquí aquí esto y qué es esto por qué no podemos pillar esto vale a vale vale que era el bote vale joder yo pensaba que era el o sea es el líquido vale y ahora hay que añadir una mierda aquí para que caiga todo el líquido encendemos esto y es va a crear la lefa de monstruo vale perfecto vale perfecto vale ahora hay que buscar el no sé qué mierdas esto que es una jeringa vale a vale teníamos que pillar la jeringa y ahora meterlo en el microscopio vale vamos a ver que vamos a ver aquí vale esto pero esto de aquí a epa epa uu no no llega a verse a espera esto joder pero porque no se puede enfocar esta puta mierda aunque aquí me sale mejor así a vale y ahora ya lo hemos analizado perfecto vale tiene mucha reactividad esa puta mierda ah y ahora ya está todo no analizado ya está todo analizado vale perfecto vale ahora tenemos que mezclar dos elixires otra vez pero hay que pillar otros no que dos elixires hay que pillar no puedo beber esto o sea hay que hacer otro no intuyo vale hay que pillar ah vale coger este elixir raro y meterlo aquí vale ah vale vale claro claro ya lo he pillado ya lo he pillado y ahora este lo metemos aquí vale vale y lo dejamos aquí y prendemos la verga madre mía que bicho a ver como va a salir el bicho de mierda que vamos a crear eh vale ahora vamos a analizar otra vez esto vale perfecto vamos a pillar esto un poco de lefa y analiza dios como brilla esto coño vale mira aquí tenemos una mierda vamos a analizar esta mierda de aquí vale esto aquí y ahora ahí a ver amigo está perfecto esto un poco más de aquí vale successful vale perfecto vale es muy complicado in your body chamber vale entonces tenemos que pillar esto ahora vale vale y ponerlo en la cámara de los cuerpos o sea en un bote de estos ¿no? vale 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 ahora tenemos que buscar un cadáver vamos a dejar esto aquí el cadáver ¿dónde estarán los cadáveres? arriba ahí va ¿dónde estarán los cadáveres? ¿eh? ¿y ese cráneo ahí? ah, vale, vale aquí ah, estos son las neveras ¿vale? vale este cadáver de esta chica vale es bastante tétrico el juego, ¿no? ¿qué joder? vale y ahora ponemos la chica aquí vale casi se le ve el ojete bueno, es más se le ve el ojete vale cerramos esto pero faltará otro líquido, ¿no? ¿o qué? ¿cómo prendemos la wea? ¿cómo prendemos la wea? ah, con esto, ¿no? vale, vale, vale ya está, ya está ¡venga, fantasma! vale, a ver vale ya está no sé vamos a meterle todo el líquido vale, ya le hemos metido todo el líquido y vamos a iniciar a que cree el bicho vale, ya hemos creado el bicho mutagen missing o sea, que no hay vale la hemos despertado pero ¿y ahora qué? vamos a sedarla otra vez vale, no no se puede tiene que estar sedada I'm putting the holder se ha creado el bicho vale, y ahora aquí vale madre mía, tío hemos creado un puto mutante vale y ahora hay que darle a analizar el ADN vale ya tenemos el ADN y ahora tenemos que incubar el bicho vale y eso va aquí dentro, ¿verdad? esto son las incubaduras ¿no? ah, no ¿dónde hay que meter al bicho este? ¿ahora? incubate de lim hay que seguirla poniéndola aquí pero ya tendría que ir aquí dentro, ¿no? ¿cómo? ah, vale espera, espera hay que abrir esto, ¿no? ¿desde aquí? no ¿desde dónde se abre esta mierda? ah, es que no me sale nada marcado ahora ah, aquí, aquí no, mira que ahí tengo un bicho no, a ver eh a ver ah, espera que aquí hay más cosas vale, no pero aquí no a ver ¿y dónde hay que incubar al bicho? a ver desde luego que aquí no es vale vale ¿y ahora dónde hay que llevarlo? a incubar ah, mira aquí ahí arriba ¿no? ¿qué coño es eso? ah, hay que llevar aquí eh hay que incubar aquí el ADN vale no, esto no es no entiendo me imagino que querrá decir de incubar el ADN o sea, la muestra que ya tenemos deberíamos de poderla sacar de aquí, ¿no? ¿o qué? ¿no? sí, claro ah, mira ahora me salen estas mierdas allí me cao en sus mierdas vale vale vale, ahí quédate ahí ah, vale vale, vale que ya hemos creado el bicho ¿no? y entonces ahora con esto ¿qué hacemos? vale vale necesitamos más ah, no, no ya está vale, vale, vale vale, perfecto no sé qué coño estoy haciendo ¿vale? vale vale, ya hemos hecho esto vale y ahora hay que hacer otro venga quédate ahí vale ah, porque hemos hecho brazos de pulpo vale y ahora el segundo que será el segundo brazo, ¿no? intuyo o sea, pillamos este cerramos esto y le dejamos el brazo ahí y ahora aquí el otro que será este, ¿no? venga vale vale vale, estos hay que ponerlos en la sala de operador de operar de operar que o sea no sé dónde está eso vale, aquí vale, un brazo otro brazo vale ¿y por qué le queremos quitar los brazos de pulpo? me parecen graciosos hola ¿por qué no te puedo dejar aquí? ¿y si te saco los brazos primero y te pongo a ti primero? vale vale, entonces para subs... vamos a meterlo ahora sí que lo podemos meter, ¿no? no ¿cómo cojones? le tengo que cortar primero los brazos, ¿no? vale, ves remove remove venga pero a mí me gustaban esos brazos de pulpo qué mal me parece tú, se está despertando, ¿eh? pero yo soy su padre a mí me tiene que querer vale y ahora este brazo aquí y creo que le he puesto dos dos del mismo lado, ¿eh? ah, no, no está bien, ¿no? sí, vale venga, y ahora se lo cosemos attach adjuntar y y vale ya está ahora a la sala de asistencia que será aquí, ¿no? sí, ahora sí vale a ver no vale ahí está cerramos le llenamos de leche de misco y ahí está vale y se quedan ahí y ya está, ¿no? estos son los brazos que le hemos puesto al final pues a mí me gustaban más los otros ¿qué quieres que te diga? vale tenemos que buscar el ordenador escondido pero creo que me está diciendo dónde está exactamente, ¿no? ya está ahí ¡uh! madre mía oye, esto está guapo vale y con esto supongo que ¿vale? esto qué mierdas es vale o sea es donde yo quiero soltar a mi bicho me encanta eso, ¿no? vale a los dos vamos a lanzar a los dos y ¿por qué no me deja? era solo para enseñármelo, ¿no? es que en teoría solo me deja ahí vale misión ah, vale que no me sé creo vale tenemos que ser el monster interior city requiere new test subject así que necesitamos nuevos cuerpos pues venga vamos ahí vale esto es el reporte de la misión ¿por qué no se ven las imágenes grandes? hemos recogido cuatro cadáveres perfecto mira mis bichitos vale me quieren mis bichitos me quieren han hecho lo que les he dicho me han traído cuatro cadáveres vale pues ya está ya tenemos aquí me han traído cuatro me han traído más ingredientes ¿no? ¿o qué? o tenemos que analizar esto otra vez pero esto no es la mierda de antes ¿o me han traído más mierda? es que no me entero de nada eso de no leer vale a ver no se ve puta mierda aquí no hay nada bueno a ver realmente aquí parece que hayan cosas si no eee eee vale esto tiene que ir aquí esto aquí ahí perfecto vale muy bien me han traído unas mierditas vale ahora este hay que pero estos ingredientes no sé dónde salen realmente son los que me han traído los bichos me han traído cuatro ingredientes yo pensaba que eran cuatro cuerpos no cuatro ingredientes mira aquí vale los máximos aquí y aquí bien perfecto muy bien vale y ahora hay que mezclar estas mierdas muy bien pues esto por aquí realmente lo de mezclarlo solo sirve para añadirle las propiedades que hemos visto de uno y del otro no hace nada más venga vamos tengo probetas por todos los lados coño un frasco vacío que no lo había puesto antes había puesto otro no ese pero bueno me sirve supongo supongo que me servirá igual a ver la idea del juego no está mal vale o sea que esto que esluye que coño es eso y si lo quiero analizar esto lo puedo analizar a ver que verga es mira tiene mierda aquí vale esto va aquí vale vale o sea que nada era basura ¿no? joder y entonces con esto vamos a producir un mutante o aquí hay más mierdas vale uuuh 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 vale un coxulari vamos a pillar coxulari estos ingredientes no sé dónde han salido de golpe han salido un montón de ingredientes pero vale un coxulari y luego vamos a añadirle también bulete no sé qué venga venga hombre que tiene unos colores bonitos esto está roto ah no eh tiene un bonito color uuuh sí 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 esto tiene buena pinta a ver venga me suena a que es lo que hemos hecho antes si os digo la verdad pero bueno no sé vale este aquí y este muy bien mira low complexity low reactivity buah mierda vale pues entonces si ahora pillamos este y lo metemos aquí y le metemos otra mierda más como por ejemplo uy mierda como por ejemplo esto es lo que le hemos echado antes no pues este no es lo mismo es lo mismo pero con otros botes vamos a crear un mutante con eso porque claro a ver aquí hay un cuerpo donde veo yo los cuerpos a ver este vamos a cerrarlo no hay más cuerpos como veo yo si hay un cuerpo por aquí si no hay cuerpo hombre vamos a crear un mutante a ver primero tenemos que llevar eso abajo es que no me acuerdo mierda esto lo hemos dejado aquí pues vamos a pillar alguna mierda yo que sé además me sale brillando no sé por qué vamos a meterle esto aquí y ahora vamos a prender la wea a ver a ver qué vergas nos sale vale está lleno de probetas ya por todos lados eso es agua ah no está vacío a ver qué mierda será esto eh por qué successful ah no me ha hecho nada bueno pues vámonos para abajo a ver yo esto lo he echado aquí hola hola por qué no me dejas eh hola no me digas tío que no me dejas hacerlo con esto tengo que juntar todo no creo qué es esto no me deja pillar eso por qué y que no hay más aquí hay más cosas de estas no me deja pillar nada más por nada venga le metemos esto la verdad que es un juego que no es muy divertido eh o sea está gracioso pero yo no me lo compraba este juego la verdad gente no os lo compréis es un poco mierda tiene que estar tienes que saber de de ADN y esas vergas claro es que no estoy creando nada nuevo vamos a buscar otro más pero dudo que quiera decir que lo echemos todo ¿no? vamos es que si lo tengo que echar todo qué puta gracia tiene ¿le podemos echar más cosas en el mismo? ¿eh? me está llamando ah no venga vamos a añadirle esto ¿podemos añadirle más? no vale pues dejamos este aquí vamos a hacer esto a ver qué nos sale nos va a salir lo mismo ¿verdad? da igual los colores que le eche siempre acaba saliendo el mismo color ¡epa! este sí ¿eh? que es nuevo vale a ver ¿qué podemos sacar de aquí? vale aquí y ahí vale 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 ya está ahora sí a ver si ya lo podemos crear no se puede aún pues es que no tengo fantasmas no tengo cadáveres a ver y vamos a meterle este también aunque este ya lo lleva se ve un poco aquí dentro ¿no? el rosa no hemos creado nada nuevo no sé es que este ya lo tenemos el Caxili el último que le meto yo diría que está aquí yo diría que ya está aquí pero bueno vamos a mirarlo si no funciona oye que le den morcillas es verdad o sea tomar viento vale hemos cambiado un poco el color vamos a mirarlo pero yo diría que no me va a dejar hacer nada porque por mucho que lo hayamos hecho como ya son ingredientes creo que ya hemos probado mira tío ¿veis? vale y tío de verdad ¿por qué no puedo meter esto ahí? que no me deja ¿eh? ¿y esto? vale no no me deja gente bueno vamos a dejarlo por aquí la verdad es que el juego me parece un poco mierda si os digo la verdad y a mí como si es que no sé la verdad no no me parece divertido y nada gente nos vemos en el siguiente vídeo espero que os haya gustado el vídeo oye que si no os ha gustado que os den morcillas que os den por el ojete y nada más que nos vemos en el siguiente vídeo ¡hasta luego! no 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 no